Latitud Megalópolis El análisis de la maestra Aida del Carmen San Vicente Hoy vamos a hablar en este espacio sobre los tipos de cláusulas que puede contener un contrato. Están reguladas de los artículos 1839 a 1850 del Código Civil para el Distrito Federal y se componen o se dividen en tres. Entonces, las cláusulas esenciales, las naturales y las accidentales. Las esenciales se refieren a esta manifestación del consentimiento, son las que nos ayudan a conformar el contrato o el acto jurídico, que tienen plena capacidad de ejercicio, que aceptan los términos, que se va a pagar de esta manera, que se va a hacer una transmisión o se va a crear un derecho real respecto a tal bien. También ese tipo de cláusulas se les llama cláusulas esenciales porque nos ayudan a construir, a ensamblar el acto jurídico, el contrato. Luego van a venir las cláusulas naturales, que son intrínsecas y van de acuerdo al acto o al contrato que estemos celebrando. Por ejemplo, la cláusula de evicción y saneamiento, esto es responder por los vicios ocultos de la propiedad de lo que se está vendiendo o, en todo caso, responder si es que con posterioridad se le priva de esa propiedad a quien la adquiere. Bueno, este tipo de cláusulas siempre las vamos a ver en los contratos traslativos de dominio y están reguladas, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, ahí viene lo que es evicción y saneamiento. Por ejemplo, en un contrato de prestación de servicios profesionales siempre va a incluir lo que es el secreto profesional. De todo lo que se entere, el profesionista, al momento de estar llevando a cabo esta prestación de servicios, bueno, debe de guardar la secrecía, tener esta confidencialidad. Y este tipo de cláusulas se les llama naturales porque es de acuerdo al acto o al contrato que se celebra que se van a entender o se van a aplicar. Es muy importante señalar que, aunque no se pongan de manera expresa, por eso también son naturales, se tendrán contempladas, a menos que de manera expresa en el contrato se renuncie a estas, entonces sí, pero si no se incluyen en la redacción del contrato no hay ningún problema porque es una cláusula natural, es intrínseca al contrato y se puede invocar, aunque no esté establecida de manera expresa. Pero si se renuncia, entonces sí aplica de manera diferente. La renuncia tiene que ser expresa en una cláusula del contrato. Y por último vamos a tener las más genéricas que son las cláusulas accidentales que van a implicar, bueno, incluso el modo de pago, si hay alguna condición, si hay algún término, pues se tiene que pagar la renta, por ejemplo, cada 27, el día 27 de cada mes. Bueno, todo ese tipo de formas de cumplir con la obligación asumida, esa se les va a llamar las cláusulas accidentales, esas quedan al arbitrio de las partes siempre y cuando no excedan los límites del orden público de acuerdo al artículo sexto y el séptimo del Código Civil para el Cito Federal. De ahí en fuera pueden pactar todo lo que quieran. Gracias.